¡Ay, ay, ay, güey! ¡Pasta la baila! ¡Vamos, que no! ¡Por qué tanto, blanco! ¡Pobrecita! ¡Tenías miedo! ¡Papita! 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 Desde que la vi venir, ¡ya he sentido una pasión! Desde que la vi venir, ¡le caí el corazón! ¡Qué bonita, piedrecita! ¡Papita! 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 ¡Vientos, vientos, vientos, vientos! ¡Vamos, saludos a todos los que están con sus vientos! ¡Se acuerdan ganaderos que tienen dos minutos para mantener ejemplares! ¡A la vez de siete, dos minutos!